Amigos, aquí la programación semanal de Vida de Nosotros. Domingo, Fit Cook con Minda Morales te trae recetas e ideas para nutrición. Los martes, Jessy Skarden con la bióloga Jessica Rodríguez te trae información de jardinería y agricultura. Miércoles, hablamos de cultura donde nosotros vamos por Puerto Rico enseñándote las actividades y sitios para visitar. Jueves, sin mordazas con Juan Román, donde te trae análisis social y temas de la actualidad. Y semanalmente, la artesana Jessy Delgado entrevista artesanos y personas que luchan por hacer una diferencia en Puerto Rico. Una isla y millones de historias. Bienvenidos a Vida de Nosotros. Suscríbete.